Ya estamos a la hora de ser descubiertos Para los vecinos ya no es un secreto Ya no hay quien detenga esta bomba de tiempo Que estaba anunciada de hacer comienzo Ya en tu repertorio no quedan excusas Y a él no consumen por dentro las dudas Ya no tiene caso seguir esta falsa Que no se sabe caer La Biblia es mental 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 Ahora les voy a contar lo que pasó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!